¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Empecemos a ver! Vamos a hacer estas migas y armar acompañando el diéter que está muy nubladito A ver si lo hacemos bien ¿Para cenar o no? ¿Equipación de carrera? No sabemos trabajar con otra cosa que no se ha rotado Es una herramienta de... ¿Alguien lo...? ¿Cómo está? Nos costará usarla Esto lo estoy yo para los dedos así para los dedos ¡Mirad! 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 Bueno ¡Vamos a buscar la invitación por los pasajeros! Es un placer poder compartir la experiencia de hoy en la que se nos va a arrojar.